Sama y que le da, Sama y que le da Por encima duro son Guardas porque se levanta Porque se se nota más 그냥 Él viene por los escenarios Cuando ella me dice porque dice En el mundo que va a ser Y dice en la cama me voy a contar Me voy a contar Voy a ser que hay que Que le da, que le da, que le da Que le da, que le da, que le da Que le da Lo que ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!